¡Suscríbete al canal! Mientras sientes la libertad en tus manos, disfruta del confort y la tranquilidad. Este es tu momento. Tómalo y haz que dure para siempre. No lo pienses más. Ven y visítanos con tu familia, amigos o solo. Te la pasarás increíble aquí en el Hotel Laza. ¡Suscríbete al canal!